que bueno ahorita no no ahorita no 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 chingo no ahorita no dale dale hola como estas hermanito mira que a tu camarada esta peloncito le brilla el coquito se le cayo el pelo o apenas le esta creciendo yo le quiero decir algo a este cerdo porque yo impromitado dentro del amigo piel Yo soy un DJ, yo soy un everyday Como la bolita de billar Que tu tienes aquel wey No le estamos diciendo nada Así mero, así mero Porque no Unas moneditas que acabo traigo en carro Pinches nenitas Si no me dan moneda le pego al muñeco de cera Porque yo te voy a pelear Porque como si fuera O si fuera un objeto sería una esfera Una esfera Está bien grandota No creo que quepa en el árbol La gordota Por favor solamente te pido Para un bocado Si tu te educas yo me duco Porque tu pareces un ruco Yo te voy a pelear como un ruco Y este vato te pareces un nenuco Porque yo lo hago bien Yo improvisando yo soy como un DJ Un DJ o Eminem O más bien aquel wey parece un Eminem Es que estás bien gordota Mira en vez de Lo pisaste Pinche marrano Y no nomás vuelto en el carro Fue con tu peso hermano Me reventaste el dedo Llegale a la dieta O de perdido Así mero ya 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 No traemos nada Un cafecito Se me antoja de olla Un saludo para tu amigo Que tiene la panza de cebolla Y la cara de almoloya Ya sabes que el pago Bien sencillo Tu hermano parece un tornillo Ya si mero Si mero Ya hermanito Entonces dame una moneda Y aquí yo me despido No mames Solamente estoy pidiendo Para una coca Eh pen ¿Qué estás haciendo? Que me echaste Solamente estoy pidiendo Para una coca A tu amigo que llevas allá La chichis La dos le rebotan Porque ya sabes No tiene dieta No mames Porque cuando le dieron dieta Se comió una brocaleta Ya si mero Me estás mochando Mejor quítale Pues ya salte No queremos nada No le acelere Acelerale 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 Te estás pasando de lanza ¿Por qué conmigo? Te estás pasando con la panza Ya ya No queremos nada Eh Tranquilo Tranquilo No queremos nada No queremos nada Ya calmado Vamos Improvisando Mientras me aviento Una base de riff Viendo amando Y la mierda Para nada Yo te gano Yo te gano En la cara El cabeza de empanada No mames No mames No mames Ya Acelerale Acelerale Vámonos Voy a picar Voy a picar En el botón No pendejo Eh we Saque la pinche moneda No mames Tranquilo 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 Ya No mames Ya Ahí Para la buena Queda la Ya Yo crea la